Familias del municipio del Rama participan en una espectacular caminata, Encantos de Vida y Esperanza, celebrando 13 años de gobierno sandinista. Hemos conocido que es el mejor gobierno que hemos tenido en todos estos 13 años, que hemos estado compartiendo con todos ustedes. Pedimos a Dios para que en este año 2021 podamos ganar las elecciones nuevamente al lado de nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario. Esta caminata que recorrió las principales calles de esta ciudad, con carrozas representativas de los logros alcanzados en restitución de derecho a lo largo de estos 13 años de buen gobierno. 13 años de logros en favor de la familia. 13 años de victoria para el pueblo nicaragüense. Pero seguimos adelante, vamos por más victorias y este 2020 vamos a trabajar, igual que en el 2021, para mantener el poder del pueblo en la presidencia. Éxitos y logros obtenidos en restitución de derechos formaron parte de los coloridos arreglos de carrozas, festejando las oportunidades que han mejorado la calidad de vida de todos los nicaragüenses. Bayron Arrieta, Multinoticias.